Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Es decir, la carta de Judas dice que la fe mande la postestada de superiores hablando de cosas que ni no entienden. Y habla de un evento, ¿verdad? Diciendo que el arcángel ni siquiera a él se atrevió a proferir maldición contra Satanás, sino que dijo que o va a ser el que te reprenda. Y la gente hace burlas de esta entidad espiritual. Y vuelvo a decir ente porque es una persona, lo vamos a exponer esto en base a la palabra. Ahora estoy anticipando ya un poquito lo que voy a estar desarrollando. El título de la prédica es Venciendo los Ataques del Maligno. Venciendo los Ataques del Maligno. Se me fue un poquitito el ejemplo porque fue algo espontáneo que me vino a la cabeza, pero seguro que me va a venir otra vez después a medida que vaya desarrollando. Voy a hablar de algunos pasajes. Ah, de las películas de terror. Ahí me vino, ¿verdad? Porque no tengo acá en el bosquejo esto. Murió gente, hermano. Hubo manifestaciones espirituales. Y de la misma manera también la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson tuvo también manifestaciones espirituales. Créanme, hermano, que la televisión Hollywood predica. Y termino esta parte, ¿verdad? Ustedes saben que la sociedad norteamericana fue prácticamente fundamentada, ¿verdad? En lo que es la iglesia reformada, lo que sería la religión protestante. Por eso que antes, desde mi época, veíamos la serie de nuestras no eran los Simpsons. Era la familia Ingalls. ¿Se acuerdan de eso? Que oraban y eso antes de comer y travesuras así de niños. Era otra época. Y bueno, esa sociedad se desarrolló en base a la palabra. Y en un momento dado, para ser un poquito moderno, ellos solamente sacaron el nombre de Jesús. No iban a tocar supuestamente el mensaje. Y sacaron el nombre de Jesús. Decir un poco conmigo. El nombre de Jesús es nombre, sobre todo nombre. Si vos quitás el nombre de Jesús de tu vida, de tu existencia, te digo literalmente, dejas de existir. Lo perdés todo. Lo perdés todo. Y bueno, y ustedes saben ahora lo que es Hollywood, ¿verdad? Sin el nombre no hay forma de sostener lo que es la moralidad. No hay forma. Sin el nombre de Jesús me refiero. No hay forma de sostener al ser humano de su condición caída. Y en medio del glamour, en medio del aplauso, en medio del dinero, la farándula, ustedes saben todo lo que ya se desarrolló hasta este siglo XXI. Y solamente quisieron ser un poquitito moderno para no chocar contra otras religiones. Decir un poco conmigo. Pero Jesús no es una religión. Él es Dios. Sobre todo los dioses, en minúscula. Él es Señor. ¿Le gusta o no le gusta a la gente? Hermanos, ¿qué podemos hacer? Si nosotros le privamos a la persona de esta parte del mensaje para no chocar, es la expresión más malvada que vas a tener en tu existencia, porque le estás privando de la oportunidad de que seas salvo si este mensaje es verdad. Entonces nosotros no tenemos que estar, entre comillas, tratando de hacer buena onda. Nosotros tenemos que amarle a las personas. Proverio 16.6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No es solamente con misericordia. Y no es tampoco solamente con verdad, porque la verdad sola, sin la expresión de la cruz, la misericordia de Dios choca, porque vos sos pecador. Vos, hermano, hermana, no hace falta que comencemos a hacer esta catarsis aquí. ¿Mentiste alguna vez? ¿Codiciaste alguna vez? No, hermano, no hace falta. Si le tenés al Espíritu Santo, si estás acá sentado, es porque entendiste que sos pecador. Y hay un padre de pecado. La Biblia le llama padre de mentira. Homicidia desde el principio. Satanás. Pero vuelvo a decir, no quiero intentar con esta prédica, ni mucho menos impartir un temor en la vida de ustedes, pero vamos a exponer. ¿Por qué? Porque habíamos hablado, ¿verdad? El miércoles anterior habíamos hablado, ¿verdad? De la condición caída del ser humano, ¿verdad? Cuando hablábamos ahí en Efesios capítulo 2. No les pido ahora que hablan, es solamente una introducción, ¿verdad? Seguíamos la corriente de este mundo, la corriente de los deseos de la carne, ahí en el versículo 3 del capítulo 2. Y el domingo, perdón, el miércoles anterior, otra vez al pasado, habíamos iniciado con que el mundo está caído. Habíamos tomado como versículo de iniciación del mensaje la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, donde decía, y sabemos que lo que son de Dios no practican el pecado y que el mundo está bajo el maligno. Y ya hemos dicho que teníamos tres áreas en las cuales nosotros combatimos, la gente de la fe me refiero, combatimos contra la oposición. Repito, nuestra carne caída, que tiende hacia el error, vamos a ver un pasaje muy elocuente después. El sistema y el padre de la mentira, Satanás. Fíjense, voy a leer ahí unos pasajes, cuatro pasajes, al hilo los voy a tomar. Si quieren tomar nota, les invito a que lo hagan. Son pasajes que van a servir para fundamentar tu corazón, para que no te inspires en temor, porque Satanás es intimador. Él quiere, perdón, él quiere generar un temor, quiere paralizarte, intimidarte. Él quiere detenerte. Pero la palabra dice, ustedes saben la carta que le escribe Pablo a Timoteo, Dios no nos dio espíritu de temor. Entonces, este mensaje no es para que temas, sino todo lo contrario, para que entiendas cómo opera el adversario y para que puedas estar firme, como dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 11, con toda la armadura para estar firme cuando las acechanzas del diablo estén en posición de ataque, contra tu posición de santo, de santa, de cristiano. Bueno, arranco con el primer pasaje, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Él tiene posesiones. Lo vamos a ver después en Mateo, capítulo 4. Porque el diablo peca desde el principio. Decí conmigo, pero... Aleluya a esta segunda parte del versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Para deshacer las obras del diablo. Colosenses 2, 15. ¿Cómo se hizo esa obra? Donde el Señor impactó a la oscuridad. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Dónde el Señor deshace las obras del diablo? En la cruz del Calvario. No es porque tengas un crucifijo acá colgado con una cadenilla en tu pecho. No es porque te hagas un tatuaje de la cruz. Es un evento espiritual que sucedió y participamos de él creyéndolo. Dice Juan 12, 31. Ahora, el Señor esto estaba hablando cuando estaba anunciando su muerte. Él dijo, ahora es el juicio de este sistema del mundo. Juan 12, 31 estoy leyendo. Ahora, aleluya, el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora te pregunto, ¿Satanás está operando? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué dijo ahora, presente, continuo? ¿De dónde está siendo echado fuera si vemos su operación aún en la vida rebelde de la gente? Decí conmigo, fue echado fuera de mi vida. Decidlo, por favor. Fue echado fuera de mi vida. Sucedió en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo viene a enseñarnos este evento glorioso. ¿Cómo sucede? Sucede en Juan capítulo 16, o lo explica la palabra en Juan capítulo 16, versículo 8, leo a continuación. Y cuando él venga, es el ministerio del Espíritu Santo. El Señor decía, conviene que vaya. El sacerdote iba a ir a presentar la ofrenda. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedes, porque él no tiene principio de día ni final de día. Es el eterno. Pero también el cordero anunciado desde el Génesis, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ahí donde se le despojó a los principados y a las potestades. Versículo 8, dice que va a venir el Espíritu Santo y va a convencer a los que antes, como leíamos el miércoles anterior, antes estaban en el mundo, a esa gente que va a ser rescatada del sistema y de la condición caída de su humanidad. Les va a convencer primeramente de pecado. Después lo va a convencer de justicia y después de juicio. La gente va a dejar de argumentar o de ponerle peros o justificaciones a su pecado. Va a entender su condición caída y va a entender la condición del rescate consumado en la cruz. Y no termina ahí la obra del Espíritu Santo. Va a convencer también, decir conmigo, juicio. Decirlo un poco fuerte, juicio. Es poderosa esa palabra, hermanos. Entre paréntesis, vos no sos el juez. El juez es el que vino de su trono, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vino a juzgar a los principados y a las potestades y el juicio se consumó en la cruz. Llevando tu culpa a mi culpa ahí. Leemos el versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado sabe dónde inicia todo. En Génesis, cuando en un momento dado el ser humano que tuvo duda. ¿Qué es duda? Incredulidad, no creer lo que Dios habló. Ahí inicia el pecado. De pecado, por cuanto no creen. Esa es la condenación. De hecho, todos nacemos en condenación. Pero esa condición es heredada. Pero viene el Evangelio. No pienses, y los que murieron sin predicar. Vamos a agarrar esa porción de la carta del apóstol Pedro. Que el Señor también predicó a los que están en la tumba. Pero olvídate de los que murieron sin ser evangelizados. Él es justo, Él no va a enviar a ningún inocente al infierno. Tranquilo. Ahora, ¿cómo respondes vos al Espíritu Santo cuando viene y te dice, sos un pecador? ¿Decís no tenés pecado y la haces mentiroso a Dios? ¿O te pones de acuerdo con el Espíritu Santo y reconoces tu condición? Y automáticamente deberías pedir misericordia. De pecado por cuanto no me recibieron, dice el Señor. O mejor dicho, lo leo así como está en la versión Reina Valera. Por cuanto no creen en mí. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hablé que Él es el sacerdote, pero también Él es la ofrenda. Él fue entregado. Él mismo se presentó en el lugar santísimo. Y nos abrió el velo para que desde nuestro Espíritu, te repito, desde nuestro Espíritu, nosotros estemos participando de la naturaleza divina. Entonces, ahí en el versículo 10 dice, no me veréis más porque Él fue al Padre. O sea, se hizo justicia en favor nuestro. ¿Saben qué está diciendo el hombre? Sabemos que es el Hijo del Hombre. Dios hecho Hombre. Pero el Hombre puede estar en la presencia de Dios. Presencia de la cual cayó el maligno. Decir conmigo, cayó el maligno. No estamos blasfemando, no estamos desafiando. Estamos diciendo lo que Dios ya ejecutó. Pero como Él tiene todavía algo que hacer en la soberanía del Todopoderoso, está establecido así. Él tiene todavía algo que hacer en medio de la creación. Él está operando. Pero Él ya cayó de nuestras vidas. Literalmente te digo, Él no te puede tocar. Y vamos a hablar a qué se refiere eso. Él no te puede tocar. Y lo vamos a leer. Pero leo el versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La justicia triunfó sobre la injusticia. La existencia de Satanás, mi hermano, mi hermana, queridos, en el Antiguo Testamento está descripta. No es que es una persona que solamente el Nuevo Testamento trae a colación, ¿verdad? No. Él está descripto ya desde la antigüedad, desde el Génesis. La palabra con la cual se le denomina a él, Satanás, significa adversario o también puede ser acusador. Job aparece 19 veces en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, en el primer libro de Crónica, en el Salmo 19, 109, 6, en el libro de Job. Ustedes saben el evento ahí donde Satanás toca la vida de Job bajo el permiso de Dios. Y hago una referencia a esto porque recién le estaba diciendo que él no nos puede tocar, pero vamos a ver a qué se refiere. Aunque pudiésemos decir que en ese entonces Job no era aún salvo porque él al final del libro que lleva su nombre dice De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y aunque parezca muy loco lo que te voy a decir, y es importante que haga también esta pequeña exposición, Dios se sirve de Satanás. Dios es el soberano del cielo y de la tierra, sobre toda su creación, él es Señor. Y de verdad te vas a pelear, ¿por qué me lo soltaste a Satanás? Vamos a dejar ese infantilismo, vamos a sujetarnos a la revelación y entender la posición en la cual el Todopoderoso, en su gracia, nos ubicó. Y no estar queriendo nosotros discutir con el Señor de por qué Él hace las cosas como Él, en su sabiduría y en su santidad, determinó hacerlas. Porque vamos a entrar en un área donde posiblemente lo que vamos a estar haciendo es enlazarnos a las mentiras de Satanás. ¿Recuerdan? De pecado, por cuanto no creen. El pecado es incredulidad de la Palabra de Dios, o hacia la Palabra de Dios. Es muy importante que entiendas que este personaje está en su actividad. El Nuevo Testamento, ya lo podemos ver de una manera, en los Evangelios aparece 40 veces su nombre, aunque el Nuevo Testamento utiliza más la palabra diablo, o del griego diábolos, que significa calumniador, o el que tira mentiras, o el que pone a una persona en contra de la otra. Ese significa el término. La palabra Satanás en el Nuevo Testamento aparece 34 veces, y bueno, Él tiene títulos. Así como Dios tiene títulos, Él es un imitador, pero tiene un título conforme a su naturaleza caída. En el Nuevo Testamento, el título, por ejemplo, que le da en el libro de Apocalipsis 12.10, El Acusador. ¿Vieron cómo acusaba hasta injustamente a Job, diciendo a Dios mismo a él, no hay como mi siervo Job, te va a maldecir en tu cara, déjame que le toque. Y Satanás pensaba que se salía con la suya, pero Dios estaba usando de él. Para darle a Job, algo que Job no conocía, pero que iba a contemplar, al Dios Todopoderoso. Continúo, el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, lo denomina el adversario. Ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 9.11, Apolión, miren un poco ahí a esa porción, Apocalipsis 9.11, es una palabra que significa del hebreo destrucción, abadón, Apolión, del griego destructor. Son títulos, no es así, un personaje para subestimar. En el Evangelio según San Mateo, 12.24, Belzebú. Bueno, acá ya cuando utilizan este término, ya es un término despectivo, ¿verdad? Donde le denominan el señor de las moscas, ¿verdad? Belzebú, que pusieron justamente en la antigüedad, viene del libro de los reyes. No me veáis a esa porción de la palabra, pero que la palabra de este Baal era Baal Sebul, que era señor o príncipe. Entonces, de una manera despectiva para denominar a un demonio, Belzebú, y decían que Jesús echaba los, o sanaba a la gente, o echaba a los espíritus por Belzebú. Y bueno, ustedes saben ahí que el Señor decía, ninguna casa dividida permanece. ¿Cómo el reino de Satanás estará dividido contra sí mismo? Diciendo el Señor que es un príncipe. Un señor tiene un gobierno. Belial, en segunda crónica 6.15, tentador en Mateo 4.3, ese vamos a mirar el de Mateo capítulo 4 más adelante. Te pido ya que te vayas tal vez ahí a esa porción de tu Biblia. El apóstol Pedro, una vez más, ahí él dice que es como un león rugiente. Recuerdan, el adversario como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Me llama mucho la atención en Apocalipsis, una vez más, últimos títulos que vamos a mirar, donde en el capítulo 12, versículo 7, es el dragón. En el 22, es la serpiente. Y fíjense, ¿saben por qué estos dos últimos dejé justamente en el final? ¿Saben por qué? Porque ustedes no van a encontrar casi gente que se haga. Ni siquiera voy a discutir el tema de tatuaje, porque no es el punto. Yo por lo menos no quiero marcar mi cuerpo ahora. Pero no vamos a ver que gente se haga una palomita. Serpiente, dragones. Parece que tiene que ser agresivo. Parece que tiene que incitar alguna forma de rebeldía. Hay un mundo espiritual. Se manifiesta en lo natural. No lo subestimemos. No juguemos con fuego, hermanos. Seamos sabios. Ni el arcángel se atrevió a proferir maldición. Vuelvo a decir, no es para qué temamos. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás no es una fuerza impersonal. Él es cabeza de los ángeles caídos del cielo. La Biblia dice que una tercera parte, uno de cada tres ángeles, de entes espirituales, creados por Dios, que habitaban en el cielo, una tercera parte cayó detrás de él. Él convenció a estos ángeles. Yo hablé con una persona que practica el satanismo y, bueno, los espíritus que ellos invocan, a ellos les dicen, como seguramente algo similar habrá sucedido en el cielo. Ellos les dicen que van a ganar en el armagedón. El príncipe, decí conmigo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Recuerdo en una ocasión cuando yo me convertí. Es un evento muy significativo. ¿Saben por qué lo voy a nombrar? No quiero sonar así místico nomás. Mi intención no es así, como puedo decir, impresionarlos. Pero es un evento que se repite mucho en la vida de mucha gente que ha entregado su vida a Jesús. Que es que en un momento dado de su confesión de fe, experimenta un mundo espiritual. Experimenta un mundo espiritual. Y en una de esas ocasiones, literalmente, hermano, te va a parecer infantilismo porque es ridículo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, ya no tengo esos miedos. Pero no podía abrir mi ojo. Estaba acostado, no podía levantar así mi mirada. No sé, miraba así la campera que puede estar colgada en el perchero. Y para mí era un monstruo, era un demonio. No podía. Era algo real. Te va a parecer ridículo, te va a parecer sujeción. Es que me estuve sugestionando. Llamarle como quieras. Pero para mí fue una guerra espiritual. Decí conmigo, la guerra espiritual te lleva a la revelación de quién es el Señor. Y ¿sabes cómo vas a...? Valga la redundancia. ¿Sabes cómo vas a saber quién es el Señor? No hay otra forma. La Biblia. ¿Recuerdan capítulo 6 de Efesios donde hablamos de la armadura? Eso tal vez va a ser toda una prédica. Muy lindo puede ser exponerlo, ¿verdad? Pero dice la espada del Espíritu, la cual es la Biblia, la palabra de Dios. Y vino la Biblia, la palabra de Dios, la cual ya mora en mí porque el Espíritu Santo, Dios inspiró toda la Escritura. Dice según la carta a Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo está ahí contigo. Y en un momento dado yo habré conocido esta porción de la palabra. Es más, ya tenía leída ya la Biblia cuando tuve este evento, ¿verdad? Y vino aquí en mi corazón. Mayor es el que está en ti que el que está afuera en el mundo. ¡Bum! Se disipó algo, hermanos, ahí. Se liberó el aire, lo que me estaba comprimiendo, casi apretando de alguna manera contra el colchón de mi cama y que ni siquiera podía levantar la mirada. Había salido de ese lugar. Se liberó el ambiente ahí de mis pies, hermanos. Me levanté de una manera de mi cama. Encendí ahí la luz. Le dije a Luz Marina, mi esposa, mi casa y yo serviremos al Señor, le dije a mi esposa, ¿verdad? Pero bueno, ella no estaba todavía convertida. Yo digo que ella me iba a pensar, este está medio loco, porque así yo tenía ahí mi lucha, estaba acostado. ¿Qué es lo que esto? Y de alguna manera me iba a sentir también así las vibras y la gente, ¿verdad? Y bueno, bueno, vamos a servirle, pero ya que es mi namico, vamos a dormir, ¿verdad? Pero para mí es un evento que me ha pasado un año, esto me sigo recordando como si fuese ayer, porque es real. Las luchas espirituales marcan, marcan una convicción, marcan, te repito, una convicción de victoria en tu corazón. Necesitas tener eso. Pero yo le preguntaba al Señor en ese contexto, porque eran luchas así, hermano, que casi, casi yo así tenía mis dudas, tenía que ir mal a la vida. Yo no estoy endemoniado, ¿qué es así? Y en serio, tenía esos mis conflictos. Y le pregunté al Señor, vuelvo a decir, no quiero sonar místico, quiero inspirarte a la fe. Dios no te va a hablar algo que esté en contra de su palabra, y hemos orado la carne, el mundo, ahora Satanás. Y en mi conversación con el Señor, yo le decía, ¿por qué me cojo ahora que te quiero servir todo esto? Pasar un poco ni dormir. Y yo así en mi conversación, no es que yo oigo así la voz acá, acá adentro. El tema es, lo pongo así en mis términos ahora, lo bajo a mi forma para poder comunicarlo, es que, me dijo el Señor, lo habló por fe, antes vos eras parte de su equipo, ahora sos de mi equipo, te convertiste en su adversario, por eso hay lucha. Que más que menos, en un momento dado, no sé si hay que ver aquí en el salón, pero en un momento dado, en medio de su sueño, se sentía que estaba aprisionado, acababa, y lo único que tenía que decir que era, ¿qué tenía que decir? El nombre. Y no podés decir el nombre, pero cuando decís Jesús, tu experiencia de victoria. Señor, hay gente que no anda con nosotros, pero en tu nombre están echando fuera demonios, y como no anda con nosotros, se lo impedimos, no se lo impidáis, dijo el Señor. Están teniendo su experiencia. Esa gente nunca va a poder hablar mal de mí después. Están siendo convencidos de juicio. Entonces, Satanás es la cabeza de un gobierno espiritual. Fíjense, voy a irme rápido aquí. Isaías, vayan por favor al libro del profeta Isaías. Les digo el capítulo 14, vamos a leer 12, 13 y 15. Isaías 14 me posiciono. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Decí conmigo, semejante. ¿Quiénes fueron hechos conforme a la semejanza de Dios? ¿Quiénes fueron hechos conforme a la semejanza de Dios? ¿Quiénes fueron hechos conforme a la semejanza de Dios? Nosotros. Atiendan lo que pasa con este ente espiritual. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Descreto eterno. El apóstol Pedro dice esto, es una revelación. Las cosas reveladas son para nosotros. Las no reveladas permanecen en la soberanía. De Dios. Pero dice, Jesús no murió por los ángeles. Él murió por nosotros. Podemos sacar ahí hipótesis, digo bien, pero no vamos a hacer dogma de eso. Él vino a convencerte de pecado y de su amor en su justicia. Por cuanto la tumba no le pudo retener. Pero también de juicio. Para que ya no vivas engañado o engañada por el enemigo de tu alma. Él tiene una personalidad. Él tiene un intelecto. En segunda de crónica 11.3 dice No, segunda de Corintios, perdón. Segunda carta a los Corintios. Esto me extrañó porque crónica. Segunda carta a los Corintios dice que él es astuto, que con su astucia él engañó a la mujer. Estoy hablando de la personalidad del maligno, ¿sí? De los rasgos de su personalidad. Tiene astucia, o sea, él tiene un intelecto. Él también tiene emociones, emociones contaminadas. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, diciendo, Él se enoja contra la mujer y su descendencia. La mujer es figura de la iglesia. Su descendencia somos nosotros los fieles. Dice, Él estaba lleno de ira. En esa porción de las Sagradas Escrituras. Y también el apóstol Pablo, por medio de la voluntad divina, revela que él tiene una voluntad. En la segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo 2, versículo 26, él dice que la gente que no recibe la verdad están en los lazos del maligno a voluntad de él. Ustedes van a escuchar, hermanos, que hay veces que la gente dice, no sé, se me poseyó algo. Y la gente hace burla de aquello. Y actúe de una manera que perdí el control. Por supuesto no es inocente. Porque si estamos en los lazos del maligno es porque no creímos. ¿De pecado? Por cuanto no creen en mí. Recuerden capítulo 16 de Juan. Y si estamos en los lazos del maligno es porque caímos en la trampa. Hablo como sociedad toda. Y vamos a ver su sistema de operación. De cómo tiene enlazado él a la humanidad. Él tiene estrategias. Él es un estratega. Él no se apura. No se apura. ¿Vieron esta película? Hermano, recién dije que no hay que ver, ¿verdad? Pero era otro tiempo mío. Ya no veo más, en serio. Trato de ver esa película así de guerra. Me gusta, pero también así la parte muy violenta. Y aparte casi no puedes ver ni series porque siempre tienes que adelantar entre paréntesis la parte así. Porque todo tiene escena de sexo. Y te invita a la lascivia. Y no conviene que ensucies tu lecho enunciar. Te lo digo entre paréntesis, ¿verdad? Pero está esta película, El abogado del diablo, donde actuó el pachino, ¿verdad? Y toda la historia de esto. Y en un momento dado, hacia el final de la trama, él le dice, estaba enojadísimo el abogado este. Y le dice, pero al pachino que le representaba a Satanás, le dice, yo no hice nada. ¿Por qué me de enojas conmigo? Yo lo único que hice fue poner el escenario. Y ustedes se subieron a bailar ahí. Él es un estratega. Él sabe decir lo que a la carne le gusta oír. Hay una cosa aborrecible, hermanos, que le pido al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Que te va a llevar, pero hermanos, como de las piernas encadenado hacia lugares que no querés habitar. Se llama adulación. Ay, pero vos sos el más, vos sos el más. Más cuidado por amor a Cristo. Pero miremos la estrategia del maligno, ¿sí? Primero, él usa nuestras debilidades. Santiago capítulo 1, versículo 14, dice, Dios no puede ser tentado, él no tienta, ni puede ser tentado por el mal. Cada uno, de su propia conscupiscencia, es seducido y atraído. ¿Cómo sucede esto? Parece muy infantil, pero hay un mundo espiritual que se mueve. Hay un mundo espiritual que se mueve. Por eso que los brujos, cuando viene una persona y le dice, y no me hay mucho por las ramas, tampoco quiero hacer propaganda de esto, pero tienen un poder, viene y le pregunta, se me perdió tal artículo, no sé dónde está. Trae tanto acá para la ofrenda de este espíritu que iba a invocar, y bueno, y le invoca ahí el espíritu, y le dice, está en tal lugar, y va a encontrar en tal lugar ese artículo que se le había perdido. Hay un poder ahí, no podemos negar, recuerdan, por el poder de Belzebú, claro que hay un mundo espiritual, y si les cuento otras cosas, hermano, pero vuelvo a decir, no quiero hacer una película de terror, no necesitamos hacer una posición del poder de Satanás, nosotros vamos a exponer el poder de la cruz, pero existe. ¿Pero por qué hablo entonces de este evento? ¿Por qué? Porque hay demonios que persiguen al ser humano, así como tenés un ángel custodio cuando crees en Jesús, ¿verdad? Este tema del ángel de la guarda no es herético, ¿sí? Dios envía a sus ángeles, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Es palabra de Dios, no es antojo mío, ¿verdad? Pero también hay un mundo espiritual, un mundo espiritual que conoce desde el Génesis el caminar de los linajes. Sabe el derecho que tiene, sabe lo que le gusta a esa familia, y desde chiquitito, ¿verdad? Pone ahí en su astucia las situaciones de oscuridad, las personas de oscuridad, y tu respuesta, mi respuesta es un mensaje, ah, a este pez le gusta el cebollí, a este otro pez le gusta la morenita, y cada uno según su propia conscupiscencia muerde el anzuelo y queda ahí atrapado. No digan que Dios tienta, él no puede ser tentado por el mal. El enemigo es astuto, él se mueve de esa manera. ¿Cómo nosotros vamos a poder estar cautelosos, atentos? Primero, reconociendo el área de tu debilidad. Tienes que reconocer. Si ves pornografía, hermano, habla con un hombre, decirle, no le vaya de repente, si tu mujer no tiene la madurez de poder recibir todavía esa información, le vas a dar un golpe muy fuerte, ¿sí? Habla con un varón, un cristiano, por amor a Cristo, no le digas a un inconverso, nunca a un hombre le diga a una mujer, es ridículo. A un hombre que te va a decir, bueno, vamos a hablar, cuando te sentís tentado tiramos un mensaje, yo te voy a responder y así vamos a estar cubriéndonos. Rendí cuentas, estoy queriendo decir. Si tenés problemas con la edición, cambia tu entorno de amistades. Si no el trabajo, alguien te está moviendo el piso. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Raja, cual pico del drama, pero tengo que comer. Hermano, pasa hambre un tiempo, salva tu comunión con el Señor, salva tu historia familiar, pedí un traslado, tomá cartas en el asunto, si no puedes salir de esa institución, no te quedes ahí. ¿Recuerdan? Los patitos yo les digo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huir de las pasiones juveniles. Tomá decisiones, el enemigo ya sabe ya por dónde vos mordes. Y no tiene nada de malo que reconozcamos en nuestra área de debilidad y tomemos carta en el asunto. Él nos apura, Él siempre va a estar. No nos sintamos condenados, no es bíblico, no es conforme al Espíritu Santo, que cada vez que vos te sentís tentado vos estás en el infierno. No, hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Estoy diciendo, es tu oportunidad de crecer, hay lucha, va a haber lucha hasta que partas de esta vida, va a haber lucha. Pero cada una de esas etapas de combate para nosotros tiene que ser, haciendo esa analogía que Pablo decía con los guerreros y la antigüedad de Israel cuando combatían con los ejércitos enemigos. Cada vez que tenemos una lucha, ¿qué hacía? La fama de Israel crecía, la fama y los enemigos temían. ¿Recuerdan cuando Pablo, perdón, cuando unos judíos quisieron exorcizar, quisieron expulsar a un demonio? Dijeron, Jesús sabemos quién es, a Pablo le conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y salieron avergonzados, no tenían lucha, perdón, no tenían victoria genuina, ¿por qué? Porque la victoria genuina inicia cuando reconoces que sos pecador, o sea, si te reconoces pecador, sabes cuál es tu debilidad. Tienes que saber de dónde fuiste tomado, de dónde fuiste rescatada y ahí te agarrás del Señor y una vez tomado del Señor te das cuenta que Él es el Todopoderoso y no solamente te libera, sino que te usa como un factor de liberación en favor de otros como ha sucedido conmigo y en este tiempo lo digo por la gracia del Señor, también Él usándome a mí, pero yo sigo teniendo lucha, pero me usa, he visto liberaciones así hermanos que son sorprendentes, pero yo sé que ese poder no es que está que yo saco así como un tipo una varita mágica, no, es un evento que se da en medio de la soberanía de Dios porque estableció Dios en su palabra que habría de seguir los señales a los que creemos en su nombre y una de esas señales es que se liberarán de demonios cuando invoquemos el nombre de Jesús sobre la gente y se liberarán y si se liberarán de los demonios quiere decir que hay una operación de demonios alrededor de la iglesia y no tenemos que temer, entonces repito, Él es estratega, Él nos apura, Él busca en nuestras debilidades, segunda estrategia del enemigo, disculpen, Él genera obstáculos para que no avance y el obstáculo está en nuestra mente, ¿saben cómo? Él corrompe la verdad porque el enemigo ha corrompido el corazón del ser humano, por eso la Biblia dice literalmente que Él saca un corazón de piedra y pone uno de carne para que le seamos sensibles, para que le podamos sentir como papá y poder responderle como pueblo suyo, Ezequiel 36, 26, es un evento sobrenatural, pero Satanás siempre va a seguir utilizando la misma estrategia porque es experto en eso, le dio resultado con gente que no tenía conscupiscencia, me refiero a Dan y a Eva, no tenían tendencia pecaminosa, y puso el cimiento para que incurrieran en pecado, ¿cuál es ese cimiento? Ah, con que Dios dijo que van a morir, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿cómo fue creado el hombre? ¿a semejanza de quién? ¿de los querubines de los ángeles? ¿a semejanza de quién fue creado Adán y Eva? A semejanza de Dios y seréis como Dios, corromper la verdad, es la estrategia del maligno y si me pudiese ir ahí por las ramas cuantas cosas diríamos hermanos, quiero que que abran conmigo el Salmo 18, qué rápido se me fue el tiempo, Salmo 18, creo que no voy a poder desarrollar todo pero quiero leer este Salmo, es muy hermoso, voy a leer los primeros tres, disculpen, tres versículos, decir conmigo te amo, ¿de acuerdo cuando cantábamos? Te amo Jehová, fortaleza mía, versículo 2, Jehová mi roca y castillo mío, mi libertador, hermanos, cuando yo me convertí al Señor, yo estaba leyendo el Nuevo Testamento y fue un evento sobrenatural de su visitación sobre mi persona y yo comencé a escribir, hermano, obviamente, aclaro nomás esto no, es que vamos a poner eso escrito ahí en la Biblia, pero escribía cosas así, tan similar a esto y para mí era una experiencia muy significativa en mi fe porque cuando comenzaba a leer así los Salmos me encontraba así que en un momento dado en mi adoración, en medio de mis lágrimas, en mi gratitud hacia el Señor, yo había escribido que Él era mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio, decida un poco, mi alto refugio, saben cuando es alto estamos diciendo la verdad está por encima de la mentira, no eleves tu corazón a cosas vanas, a cosas vacías, tu corazón tiene que estar sujetado al Señor, es la única forma que vas a poder resistir al maligno, tenés que correr hacia tu Señor, no hay otra forma, aquí les leo, me encanta este pasaje también, Juan 8, vayan por favor, Juan capítulo 8, versículo 44, que les leo a continuación, lo anoté en mi bosquejo, y puse lo así, leer, fíjense acá como el Señor confronta a los religiosos, que tenían aparentemente una vida moral, entre los cuales pudiésemos encontrar a Pablo, celoso de la ley, pero sin el espíritu de lo que estaba escrito en la ley, él le dice vosotros soy de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer, continuo leyendo él ha sido homicida desde el principio, hicieron los deseos de sus padres a esta gente que le habló Jesús, si o no, si, pero perdió el control Dios de esta situación, no, porque estaba escrito maldito, maldito aquel que es colgado en un madero y él se hizo maldición por tu maldición, por causa de tu pecado, y aunque esta gente estaba inspirada por Satanás, Dios se sirvió de ellos para cumplir su promesa de que de la simiente de la mujer vendría uno que heriría a Satanás a la serpiente en la cabeza y la simiente de la serpiente le heriría al Mesías en el calcañar. No iba a ser derrotado, la tumba no le iba a retener. Continuo leyendo ese versículo, era el versículo les dije, sí, retomo aquí, se me perdió, 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Recuerdan? Oh, ¿cómo caíste, lucero, de la mañana? No permaneció en la verdad. ¿Cuál es la verdad de la cual él se corrompió? ¿Cuál es el primer mandamiento o a la cual él se reveló? Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Él falló en el primer mandamiento, él quiso ser como Dios y Dios es único. Ahí cayó y se corrompió su hermosura, lo pueden leer en el libro de Zacarías, no va a haber tiempo, ¿verdad? pero continúa. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. No confíes en la mentira, no hace falta que te lo diga, ¿verdad? Pero estás acá siendo predicado en el Evangelio, no confíes en la mentira, no hay mentiras piadosas, huye de ello. Puede ser un anzuelo que está ahí tendido para que muerdas y después cuesta mucho escapar. Son hábitos que se plantan en nuestra humanidad y se quieren enraizar ahí como un lastre, que te quieren imposibilitar avanzar con todo el poder que deberías de estar avanzando. Él se opone, Él se opone continuamente a nuestra santificación y la única forma en la cual nosotros vamos a vencer a la mentira es en ese capítulo 8, no me voy a ir más ahí, pero conoceréis la verdad y la verdad nos hará. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad, dice el Señor. La palabra es la verdad, solamente con la palabra nosotros vamos a poder resistir las acechanzas del maligno. Vamos rápido, le dije que íbamos a estar en Mateo capítulo 4, no puedo dejar de observar esta porción tan importante en el mensaje, sé que estamos así ya pasando un poquitito las nueve, pero déjenme por lo menos unos cinco minutos más. Mateo capítulo 4, lo voy a poner lo más rápido que pueda, dice ahí, y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre nuestro Señor Jesús y vino a él el tentador, decí conmigo, tentador, la tentación es en la carne, te repito, la tentación es en la carne, la tentación es en la carne, voy a leer voy a leer acá, rápido, deja tu dedito ahí en Mateo capítulo 4 y rapidito voy a leer Romanos 8, voy a leer el versículo 5, Romanos 8, 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿qué más estás pensando? ¿lo que pensás? ¿el secreto de tus pensamientos eso sos? ¿qué es lo que más te toma si tus pensamientos? si es que estás en alabanza, si estás en lectura y tus pensamientos se disparan, divagan, la psicología le llama atención dispersa, voy a su adulto, pelea, no, yo tengo atención de pelea, no dice la Biblia también, la palabra de tu Hacedor llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, pelea, no seas cobarde, pelea, porque si te acostumbras a ser disperso eso va a utilizar el enemigo para dispersarte, pelea, entonces lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu en mayúscula Dios, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? su palabra, entonces dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del Espíritu es vida y paz si no te sentí así pleno gozoso no te llevo las circunstancias sean perfectas porque es imposible si no sentí paz necesitas quitar la carne el mundo de medio de tus pensamientos el dominio de Satanás de medio de las líneas de tus ideas necesitas hacerlo entonces por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios decí conmigo no se sujetan no se sujetan a la ley de Dios decí conmigo no pueden no pueden la carne no puede no quiere y los que viven según la carne no pueden entonces agradar a Dios fíjense lo que pasa acá vuelvo a Mateo capítulo 4 ahí se sucede que aparece el tentador y le dice si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan y fíjense como el Señor comienza a sujetar su carne como sujeta su carne llevando a la dependencia de la palabra no solo de pan vivirá el hombre no vas a ser pleno no vas a estar pleno alimentando tu vientre nada más cuidado si el pan nuestro de cada día dándolo hoy pero no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor quieres tener dominio eso de tu carne imposible que lo hagas sin lectura bíblica pone la lectura de la palabra como una prioridad en tu día a día así como desayunas almorzadas y cenadas y tenés distintos alimentos y vas a ir teniendo experiencia de victoria sobre la tendencia pecaminosa de tu carne es una ecuación espiritual así de sencillo es si no lo buscas no lo logras quien le llevó a Jesús al desierto el Espíritu Santo para que para dejarnos una hoja de ruta no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor entonces a ella deja de ser el tentador y es el que pone enemistad es el calumniador ahí aparece ya otro título es el diablo le lleva a la ciudad santa miren donde le lleva en lo más alto de la religión en el pináculo del templo decí conmigo alma ahí pasa otro nivel cuando ya de repente hay moralidad va a probar el alma a ver de qué está hecho este a ver cómo cómo sujeta su corazón a la Biblia le abre la Biblia papá le abre la Biblia no no es su apetito su intelecto sus emociones sus decisiones su alma su corazón le dice escrito está si eres el hijo de Dios ángeles enviará cerca de ti para que te sostengan con sus manos para que no tropiece tu pie en piedra Jesús le da la interpretación correcta decí conmigo un alma sana es un alma sujeta a Dios un alma sana es un alma sanada por la llaga de Jesús su herida te sanó tienes que conocer la palabra y entender que aquí él está comenzando el camino de sanidad para nosotros lo que hemos sido redimidos él le dice escrito está también es cierto pero escrito está vamos a ponerle una interpretación correcta no tentarás al Señor tu Dios otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos este es un evento espiritual pero siempre la tentación está en el ámbito del alma les leo o sea les explico primera Juan capítulo 5 versículo 18 dice que el maligno no nos puede tocar él va a tentarte él va a tentarte pero el maligno no te puede tocar tu espíritu si vos caías en tu espíritu tiene que venir otra vez el Cordero de Dios a inmolarse en la cruz para ahora para redimir tu espíritu es nuestra alma que está en un proceso de santificación Apocalipsis 22 11 dice el que es justo practique la justicia el que es santo ha sido santificado por la sangre santa del Cordero inmolado en la cruz dice santifíquese es un proceso pero nosotros ya somos santos y él no puede tocar los santos porque él fue echado y en tu espíritu vos estás en la presencia del altísimo pero estamos en el alma el alma es la que va en un proceso de santificación y tu carne en sujeción porque la carne no quiere ni ni puede la carne va a morir se la sujeta y ahí viene el tentador y fíjense el diablo otra vez dice demostró el reino porque él tiene posesiones habíamos dicho la gloria de los reinos que están bajo su dominio de este mundo como dice Juan en su primera carta el mundo está bajo el maligno todo esto te daré si me adorares ¿a quién adoras? yo le adoro a Dios no estoy hablando de canción estoy diciendo aquí en servicio yo vengo a la iglesia estoy en tal ministerio estoy diciendo ¿saben qué estoy diciendo hermano? servicio ¿saben qué es? él es el que te protege él es el que te provee integralmente te ayuda a sostener tu humanidad te ayuda a sostener tus pensamientos tus emociones tus decisiones él es tu Dios te regeneró ahí le llama por su nombre al tentador Jesús le dice decí conmigo vete Satanás un boquitito más así porque en medio no se va a asustar es una broma decí conmigo vete Satanás es palabra de Dios es palabra de Dios la boca de Jesús lo dijo en el desierto escrito está al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás entonces el diablo lo dejó y ¿qué pasó? vinieron los ángeles aquella porción que quiso manipular el maligno se daba pero se daba decí conmigo en el tiempo del Señor los ángeles aparecieron y le sirvieron el combate siempre va a ser en el alma pero nosotros no vamos a ganar desde el alma no vamos a ganar desde el intelecto vamos a ganar desde nuestro espíritu sujetando nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestras decisiones lo que somos a Dios y eso va a afectar nuestra manera de conducirnos puede ser hasta sanidad para nuestros cuerpos estoy terminando quiero invitarte a leer Lucas capítulo 4 termino con este pasaje espero que la palabra de Dios te esté sirviendo para entender donde estás parado en Cristo Jesús es un pasaje muy hermoso Lucas capítulo 4 voy a ver desde donde versículo 18 Jesús estaba en una sinagoga en Nazaret él iba a leer el libro del profeta Isaías y el Señor comenzaba en el versículo 18 leyendo lo que está escrito en la palabra de Dios el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres a los pobres de espíritu el Evangelio Cristo murió decir conmigo ungido la unción es un aceite que cae se tiene que ver la unción es algo que está afuera voy a sos del Señor muy ya estás en el Señor pero la unción es la manifestación del que mora interiormente en ti su manifestación exterior de tu libertad y de su juicio el vino para darnos esta hoja de ruta vamos a proclamar las buenas nuevas a los pobres vamos a ser enviados a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar decir conmigo el año agradable del Señor amén nos ponemos en pie por favor